Yo soy todóloga, plomera, consejera y experta en darle color a los que me rodean. Ella es una mujer misclero, bella por dentro y cada vez más bella por fuera. Descubre lo último, nuevo misclero. Ahora con doble acondicionador cuida color. El color penetra profundamente y se mantiene más radiante el primer día. Cada día, todos los días. Y libre de canas, tú también lleva por fuera tu belleza interior con el nuevo misclero. Y ahora con un kit profesional con guantes mejorados y cinco nuevos tonos profundamente intensos. ¡Gracias!